Hola, hoy os voy a hablar de la Yolibox de octubre. Ya sabéis que vienen con la Yolimag, en el que os explican un poquito todos los productos que vienen en la caja, algunos consejos, líneas nuevas que salen, nos hablan de ellas y bueno, un poquito todas estas cosas, ¿vale? Y os voy a enseñar lo que es el contenido de la caja de octubre, que viene con su tarjetita, que bueno, que luce bella en otoño y luego el menú, ¿vale? Así que voy a empezar a enseñaros los productos según el menú. Vale, el primero, que es una novedad del 2012, es de Alexandre Cosmetics y viene una mascarilla, esto es, esto está mal, ha sido esto, vale, viene este sobrecito y viene una mascarilla en spray, que es esto, que es un 10 en 1, un acondicionador, vamos, sin aclarado y aceite de algán y lino, ¿vale? Esto, bueno, como veis lo tengo sin probar, así que no sé, pero bueno, estas cositas están bastante bien, así que esto, pues macho, macho gracia, vamos, que está, si lo usado. Vale, lo segundo que viene es de Astor, es un relanzamiento, pone del 2012 y es una muestra de maquillaje, el color me resulta muy oscuro para mí, muy, muy oscuro, entonces, bueno, no me quiero manchar ahora porque es que es súper oscuro, ¿vale? y yo este no, no lo voy a poder usar, aunque el tacto que cuando me echo el swatch en la mano, sí que me, me parece que la textura y eso está bastante bien. Vale, el tercer producto es de Eva Bisnu, gel básico con aloe vera, ah, vale, es este, es esta muestrita de aloe vera 100%, pone que es, bueno, es para, bueno, pues, usos principales, acné, heridas, estemas, quemaduras, dermatitis eborreica, manchas oscuras, antes y después del afeitado y picaduras, después de cualquier tipo de depilación, modo de empleo, aplicar sobre la zona, tratar dos o tres veces al día, una pequeña cantidad de gel, regenerador básico. Vale, a mí me está gustando mucho, sí que me lo estoy dando por la cara a las noches y la verdad es que me levanto al día siguiente sin ningún tipo de brillo ni nada, o sea que no me está dando ningún brillo y no veo que me esté haciendo mal, así que, bueno, el aloe vera es bastante bueno y a mí me está gustando mucho, así que este producto me ha gustado muchísimo. Otra cosita es de Impress y son unas uñas, así, son muy fáciles de poner porque tiene como una pegatina por atrás que la quitas, ¿vale? y te la pones directamente la uña, la limas un poquito tu forma y ya está. Vale, yo me las puse, según me vinieron y os hice unas fotos, las subí a Instagram y el colorito me parece bonito, que me ha tocado así para el coca de otoño, pero yo no soy muy hecha a este tipo de uñas y yo prefiero las mías naturales, pintadas y ya está. Entonces, nada, yo me las puse un día a la tarde noche y al día siguiente ya se me voy a quitar una, quizás que me la puse mal porque pone que duró una semana, pero de todas maneras como no se notan, realmente no se nota porque son súper ligeras, con lo cual no notas que llevas nada en las uñas, si no estás acostumbrada, genial, pero al ser tan extremamente finas, para que no se noten, como te sobresalga un poquito de tu uña, vamos, lo normal, ¿no? o hasta donde llevas tu uña, a la hora de abrir cualquier cosa o cualquier, no sé, alguna cosa que vayas a usar que te va a dar en la uña, lo que te hace es deformarla. Entonces no me gustó mucho y bueno, ya se me había caído una, vamos, que al día siguiente me las quité. En sí el producto me parece bueno para la gente que se morde las uñas y eso y no es difícil de colocar, por lo cual me parece que está bastante bien, pero vamos, yo en mi caso no creo que me las vuelva a poner, ¿vale? porque prefiero las mías. Sinceramente, prefiero mis uñas, pero bueno, no pasa nada. Esto es tamaño original, la caja es lo único que viene en tamaño original, en esta cajita. Otro producto es de Beleda, esto me ha gustado mucho, es un gel de ducha y un body milk. Huele súper cítrico, me encanta cómo huele, es que huele súper fresco, súper frutal, a cítricos. Y bueno, muy bien, lo estoy usando desde que lo he recibido y bueno, me gusta muchísimo, muchísimo y traen 20 mililitros cada uno. Ya lo que es el gel de ducha lo tengo vacío y el body milk, pues como que cunde bastante, me da sensación de que cunde bastante porque nada que te echas, te das bien por todos los brazos y todo, a muy poquita cantidad y se extiende bien y luego no es pegajoso ni nada, se seca instantáneamente, te deja la piel hidratadita y la verdad es que me está gustando mucho. Y a ver, otra... otro producto. Ah, el Jolly Regalo, vale, el Jolly Regalo, porque es que estaba leyendo y digo, ¿qué pone aquí? Vale, es un Tisband, se llama, es la última tendencia en Estados Unidos para peinados de moda. Bueno, es esta goma que se puede usar tanto pone como de pulsera, realmente a mí no me, no me llama mucho, de pulsera o de goma para el pelo porque pone pues que al estar formada de este material, pues no debe de romperle el pelo ni nada. Sinceramente, si me hubiese tocado otro color, igual me lo hubiese puesto para el pelo o de pulsera, pero a mí el amarillo no es un tono que me vaya mucho y yo para el pelo me pongo negro. Y luego otra cosa que no me gusta es la forma que viene hecho, ¿sabéis? Bueno, esto se está empezando a deshacer, pero bueno, eso es normal. Si viniese un nido, aunque te lo tengas que dar dos vueltas para pulsera, si viniese yo un nido, no así hecho un nudo, me gustaría más, ¿vale? Realmente esto lo tenía en la caja para enseñároslo, pero esto se lo di a la niña ya, para que juegue con ello porque se lo pone a sus caballos y hace que son correas y ella se monta a sus películas y a mí esto no lo veo usar. Y por último, de Ego, Ego profesional, tienen tres muestritas, una de leche limpiadora, ultra suave, con jalea real y orquídea, luego viene una crema anti envejecimiento, y viene una crema hidronutritiva de jalea real. Vale, yo estas cremas seguramente no las use, si las voy a dar a mi madre porque al ser tan nutritiva, si mi piel tan grasa, a mí no me va a venir bien, ¿vale? No quiero que me salga más grasa de la que ya tengo, entonces a ella le va a venir bien porque su piel es seca y, y, y pues eso, que las usaré en ella. Y luego también viene esta tarjetita de Ego y debe de ser un 20% de descuento, con un cupón, de 20% de descuento, pues no sé, al hacer algún pedido en la página o algo, tampoco lo he leído mucho, la verdad, entrando en comprarcosmética.egoprofesional.com Vale, pues debes de tener algún 20% de descuento. Promoción octubre por la compra de maquillaje superior a 50 euros, recibo gratis una crema de NA Interdity 50ml valorada en más de 38 euros. El 10% permanente sobre todos los precios. Bueno, no sé, no lo he leído mucho, ¿vale? Esto no, no me he quedado a leerlo. Pero bueno, está bien, hago un descuentillo y eso, así que está bien. Vale, pues esta es mi cajita, me ha gustado porque en realidad sí que me han gustado estos dos productos sí que los voy a, bueno, estos tres, los estoy sacando, esto los estoy sacando provecho y esto, pues, viene bastante cantidad, así que además el aceite, ya sabéis que hay que dar muy poquito, así que esto fundirá. Lo único que no me gusta un poco es el envase, sobre todo es el aceite que se me esparramará por todos los lados, pero bueno, igual lo meto en un frasquito y acabo antes. Y bueno, y lo otro, pues, simplemente que no han acertado con mis colores, así que bueno, en mi casa se sacará provecho, me de yo, pues mi madre o mi cuñada o alguien, así que bueno, no importa. Y bueno, me ha gustado, la verdad es que las gajitas de Yoribos siempre me gustan, este igual no es de las que más me haya gustado, pero me ha gustado, me parece que está bastante bien y bueno, este ha sido mi vídeo de la Yoribos de octubre, espero que os haya gustado y bueno, muchas gracias por verme y estar ahí y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Agur. Yoribos de octubre,